Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una nueva entrega de estos programas especiales de Liga Pro. Un saludo muy afectuoso para todos quienes siempre están pendientes a través de nuestras redes, tanto en el YouTube, también quienes nos pueden escuchar a través del Spotify. Y hoy con un invitado especial, como siempre es nuestra costumbre, se trata del atrello izquierdo del Macaray Ambato, Leonel Quiñones, que se ha hecho su nombre en las últimas temporadas de la mano de este cuadro ambateño que ha sorprendido, peleando arriba, llegando incluso a Copa Libertadores, alcanzando posiciones históricas. Y con un técnico como Paul Vélez, que ya le voy a preguntar a Leonel qué es lo que significa dentro de su carrera. Pero antes que nada, quiero saludarlo. Leonel, ¿cómo estás? Un gran abrazo a la distancia y bueno, esperando que te encuentres bien. Buenas noches. Gracias por la oportunidad. Creo que para mí es algo muy satisfactorio que estén ahí pendientes del jugador, especial de mí. Y bueno, a comenzar a interactuar de la mejor manera. Bueno, Leonel, primero que nada, te decía, ¿qué significa Paul Vélez en tu carrera? Mira que, no sé si tú estuviste en el equipo que asciende ya para la temporada 2017. No recuerdo si tú eras parte de ese equipo en la Serie B, sí te recuerdo clarísimo en la Serie A. Y con un equipo que muchos decíamos, es normal, ¿no? Dentro tal vez del análisis periodístico, no lo tomes a mal, pero generalmente cuando un equipo sube, se transforma en uno de los principales candidatos a bajar, ¿no? Y ese Macarena nos termina sorprendiendo con un campañón que termina hasta clasificándole a Libertadores. Pero, ¿tú ya estabas en el equipo anteriormente cuando ascienden o recién llegaste ese año? No, yo ascendí con el equipo. Yo estuve en el 2016 con el equipo. Creo que también hicimos una excelente campaña. Subimos de categoría, faltando 10 fechas. Subimos ya la Serie A. Y como ustedes vieron, nos proponimos a hacer unas cosas bien en el 2017, a dar pelea. Y bueno, se llegó a esa Copa Libertad ahora. ¿Qué tiene Vélez? Te preguntaba yo, Leónel. ¿Qué tiene el profe Vélez para este tipo de campañas? Porque ya lo había hecho con el Cuenca, lo hizo con Liga de Loja, lo hizo también con ustedes. Entonces, de afuera por lo menos uno dice, se ve que es eso de mano dura, ¿no? La mano dura ha caído bien en los grupos. No, el profe Vélez para mí significa, pues, hasta ahorita, pues, el mejor técnico que he tenido en mi carrera. Más que un profesor, es un amigo que da la confianza, que siempre está pendiente de ti, que quiere lo mejor de ti. Hay profesores que después que tú les cumpla dentro del campo de juego, pues, está bien. Él no, él es un profesor que te enseña, que quiere lo mejor para el jugador. Detalles, te corre. Está pendiente de ti siempre. Siempre te da confianza, que es lo que uno, pues, quiere siempre. Estar, pues, que te den la confianza, que tú veas que tus compañeros del cuerpo técnico están ahí contigo. Bueno, no. Es algo especial que he vivido aquí en Macará, en especial con él, que desde el momento que llegué, he jugado con él en todos los años que he estado acá. Y, bueno, para mí, pues, es el mejor técnico que he tenido. Yendo un poco más atrás, Lionel, cuéntanos, ¿de dónde eres? ¿Dónde eres? ¿Dónde iniciaste? ¿Cómo ha sido tu carrera futbolística? Para quienes recientes están conociendo, ¿cuántos años tienes? ¿Cuál ha sido tu trayectoria? Yo soy de la ciudad de Esmeralda, pero Esmeralda, Esmeralda. Estuve en una escuela de fútbol llamada JP, que es un profesor, ¿no? Que para mí también fue un padre. Es un padre para mí porque está vivo todavía y siempre converso con él. Mi señor no me inculcó a que hay que ser humilde, hay que ser humilde, hay que trabajar fuerte para que se den los logros, ¿no? De ahí fui, estuve en el Imbabura, pero estuve nomás entrenando nomás ahí. Estuve en el 2011. En 2012 fui ahí a la América de Quito, estaba en segunda. Jugué segunda categoría ahí. Ya en el 2013 me fui al Deportivo Quevedo, estuve en la Reserva en el 2013, que el Quevedo estaba en la Serie A. En 2014 jugué Serie B. En 2015 jugué Serie B también en el Quevedo. Y bueno, ya en 2016 ya llegué acá a Macará y hasta la actualidad, ¿no? Es decir, estuviste desde tu provincia, desde la costa, luego decías Deportivo Quevedo. ¿Cómo se da ese paso a Macará? ¿Cómo llegaste a Macará? A Macará, pues, para mala suerte yo había descendido con el Quevedo a segunda categoría, pero yo había, en los partidos que habíamos jugado con Macará, en los dos años de Serie B le hice tres goles. Y me llamó un dirigente, ¿no? De aquí de Macará, Héctor Salazar, que ahorita es gerente deportivo ahí del equipo. Y me dijo que si quería venir a Macará, que iban a armar un buen equipo, que iba a venir el Profebele, que me, en ese entonces estaba, pues, Ferao, Champán, de los que están aquí en los mercados, que somos los que, los que sobrevivimos desde el 2016. Y bueno, me convencí, me vine para acá, y bueno, eso es lo que es ahora. ¿Y siempre, siempre fuiste lateral izquierdo o antes jugabas en otra posición? Porque normalmente uno dice también, los chicos quieren ser delanteros, quieren ser diez, quieren ser goleadores, ¿no? O defensas, backs centrales, pero muy pocos escogen como que ser laterales. Termina siendo, por lo general, el director técnico quien les dice, a ver, necesito uno aquí, ¿puedes o no? Y los zurdos todavía que son más escasos, ¿no? Para decirte de qué es que yo no he jugado. Hasta arquero era cuando, cuando era pequeño, no. Me gustaba todo. También fui delantero, fui volante, fui lateral, fui central, jugué de todo. Aquí en Macará he jugado de volantes, que fue el año, en el 2018 jugué bastante de volante, que hice gol y todo. El profe, es la confianza que te da el profe, ¿no? Porque igual me gusta atacar y me gusta defender. No, no soy, no soy rocoso, como se dice por ahí, que, que bueno, no, tú, tú tienes que quedar patadas o, o, o defender nomás, ¿no? Sí sé con la pelota en el pie. Y bueno, me, me, me gustó la parte de, de la marca, me gustó por, por, por lo que, o sea, llegar de atrás es mejor. El volante tiene que ser más, más de gambeta, más de garrincha. Yo, eso a mí no me gusta. Yo toco y, ay. Y bueno, me gustó, me gustó la parte de atrás. Pero si me ponen de, de lateral, de volante, igual estoy ahí, ¿no? Te, te das cuenta que, mira, eh, como te decía, Nomacará cumple con un proceso exitoso desde la Serie B, eh, va a la Serie A cuando muchos no lo consideramos a pelear arriba, lo termina haciendo, y se ha mantenido estos años, porque tú sabes que generalmente, o, o podría pasar que, que un equipo, bueno, vamos a hablar un poco en términos de barrio, ¿no? Dicen, le salió, chiripazo, pero resulta que a la vuelta de la esquina, el equipo repite, el siguiente año, y pasa otra temporada, el año anterior estuvieron ustedes primero en gran parte del 2019, luego en los play-offs, bueno, eh, no, no pudieron llegar a, al título, y este año, a pesar de que todas las temporadas terminan sacando jugadores, sacando jugadores, Macará sigue estando ahí, ¿no? Y la hinchada, incluso, que en los últimos años se había acostumbrado a ver un equipo que descendía, permaneció un par de años en la B, volvía a ascender, hoy la hinchada ya se ha vuelto exigente, como ustedes, ¿no? Hoy ya no les perdonan que pierden un par de partidos, y eso, es cierto que puede ser también un poco incómodo, Leonel, pero a la vez, yo creo que ustedes deben darse cuenta de lo que han realizado, tal vez, en dos, tres, cinco años, cuando la hinchada vea el trabajo que han hecho ustedes estos últimos cinco años, se van a dar cuenta de, de realmente el valor que ustedes le dieron al equipo. No, sí, no, eh, como se decía antes, eh, antes del 2016 para atrás, eh, Macará era un equipo ascensor, ¿no? Que subía y bajaba, subía y bajaba. Nosotros, eh, lo hemos mantenido ya, Macará, cuatro años en la Serie A, con este, con este año, cinco años ya en la Serie A. Y no solo, no solo, no solo, no solo permaneciendo, sino peleando arriba. Sí, eh, nosotros nos acostumbramos a la hinchada, como, como tú lo dices, ¿no? Eh, por lo, por lo que, por lo que uno hace dentro del campo de juego, ahí, como, como ustedes vieron en las redes sociales, nos tuvimos un intercado ahí con, con los hinchas, eh, después del partido con, después del partido con Orense, que, que, que bueno, se perdió. O sea, ellos, hay, hay hinchas que no entienden, que así como nosotros también ganamos de visitante, también nos pueden ganar a nosotros de visitante. Hay equipos que te vienen a, a proponer algo, que tú tienes que tratar de, de tratar de, porque el fútbol es un juego, tienes que tratar de, de, de ganarlo. Eh, y nos ganaron, ya, ya no es culpa, ¿no? Eh, hay, hay cosas, ¿no? Como igual nosotros le hemos ganado a equipos grandes, eh, fuera, fuera de Kid and Battle, ¿no? Eh, pero ellos no entienden eso, ellos quieren que, que nosotros ganemos todos los partidos. Pero igual, eh, nos, o sea, los otros jugadores sabemos que, que, que el otro, el otro equipo también planifica, eh, nos ve jugar, eh, tiene videos, eh, ve por dónde nos puede hacer daño, y vienen y nos hacen eso, se nos encierran atrás, que es el, es el juego que a nosotros no nos gusta, a nosotros nos gusta esperar, y que nos salgan a atacar para ir nosotros contragolpear, que es, es el fútbol que más, a nosotros nos, eh, nos da la pauta para, para, para sacar los resultados. Lionel, ¿tienes un, un referente en la posición? O sea, ya sea como lateral o como volante, pero un zurdo que vaya por la raya, ¿tienes ahí un jugador que, que admires, ecuatoriano o extranjero? Sí, sí, eh, siempre, eh, Walter a lloví, yo, eh, cuando estaba en la selección, yo veía jugar cuando estaba en Barcelona, eh, alcancé a verlo cuando estaba en Barcelona, sí, también lo veía jugar, eh, zurdo calidoso, un zurdo que, que no le gusta botar la pelota, que, que, bueno, lo, lo mejor que he visto en zurdo aquí en el Ecuador es Walter. Lo, lo dices por, por su técnica, ¿no? Eh, Walter, ¿no? No te botaba una pelota fuera del estadio, Walter la pisaba, ¿no? Como dices tú, calidoso, intentaba siempre juntarse con algún compañero, y de ahí también sacaste los tips para los tiros libres, porque Walter le pegaba, le pegaba bien, aunque Walter era más colocado, tú tienes mucha potencia, porque tú eres capaz de hacer un gol de media cancha, ¿no? No, sí, sí, o sea, esa, esa potencia es de, desde niño, ¿no? Desde niño, tú sabes que yo tengo playa en Esmeralda, eh, me voy a la playa, a, eh, a jugar sin zapato, eh, uno más, eh, eh, tú sabes que el costeño es más, más vago que, que el de la sierra, el costeño te, si es de jugarte todo el día, te juega, él no le importa, eh, y, y bueno, uno ya se, eh, yo paraba jugando, paraba jugando, y, y, y desde pequeño siempre he tenido dotes de, 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 de patear tiro libre. Bueno, acá en Macará, pues, eh, se hacía, se hacía complicado porque Ferado era, eh, no se la podía quitar, ¿no? Y Moisés también le estaba pegando bien, ya no, no, no había posibilidades, pero igual sí, sí pateaba algunos, y es el entrenamiento, ¿no? El entrenamiento que, que, que uno, uno va cogiendo, bueno, igual el profe también es muy enfocado en eso, él sabe, pues, eh, 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 te da tics cómo pegarle a la pelota, o sea, mi, mi, eh, mi forma de patear es una, eh, como te digo, la de Ferado es otra, la de Ferado más le pega con el empeine, más seco, la mía es más, o sea, más con comba, eh, por fuera de la barrera fuerte, y sí, no, sí, sí, sí tengo la fuerza para, para, para hacer gol de, hasta de media cancha, como, como le hice, pues, el año pasado a Católica. Ya vamos a hablar de eso, porque fue un gol espectacular ese, ¿eh? Digno de, de, montón de premios, Lionel, pero tú, tú describes muy bien, eh, el tema de los tiros libres, eh, la especialidad, además, de cada uno de ustedes, bueno, Moisés hace poco estaba en el equipo, hace unos meses, hoy en liga, y Moisés también tiene una pegada, a Moisés Corozo nos estamos refiriendo, espectacular, Ferot en el 2017 hasta gol olímpico hizo, pero mira que has tenido esa paciencia para, a pesar de ser el tercero, tal vez en la lista de, de Macará, poder, poder ganarte tu lugar, y hoy, cada vez que tú agarras la pelota, Lionel, hay miedo, ¿ah? Hay miedo en la, en la barrera, y en el arquero rival, eh, porque sabe que, que, que tienes mucho talento para hacerlo, pero, si tienes que quedarte con un gol, de entre todos los de tiro libre que has, que has hecho, ¿con cuál gol? O sea, porque el gol de media cancha también fue de tiro libre. Claro, sí, me acuerdo. Sí, pero, o sea, pero ese fue sin barrera, pero un gol de tiro libre que le hice el año pasado a Muchurruna, aquí en Bambato también, que es el, le, casi del córnel y le pegá el segundo palo que. Ah, me acuerdo. Que bueno, no sé ni por dónde entró, yo también me sorprendí bastante, ¿no? Fue un 1-1, puede ser, que en el último minuto, algo así. No, al último minuto, pero del primer tiempo. Ah, del primer tiempo, claro, porque me acuerdo que se acababa ya, ah, era el primer tiempo, y claro, se la mandaste, lo sombrilaste al arquero ahí, súper fuerte el EPL. Sí, un partido complicado, que Muchurruna siempre nos ha complicado, y bueno, íbamos perdiendo, y bueno, se hace, se hace gol, ¿no? Se hace gol de ahí, de, a Muchurruna, pero, pero el, el gol, el gol en sí en sí, el de tiro libre en media cancha, pues no tiene comparación hasta ahorita, ¿no? Bueno, eso te iba a preguntar. Cuéntame, Leonel, ¿qué, qué se te pasa por la cabeza? A ver, estamos hablando partido U Católica versus Macará, agosto del 2019, tiro libre a favor de Macará en su propia cancha, sector izquierdo, mira cómo lo escribo, agarra la pelota, Leonel Quiñones, y bueno, nosotros estamos viendo lo que estábamos observando por televisión, vemos que tú la agarras y la pones en el piso, en el césped. ¿Qué ves tú desde tu posición? O sea, Católica nos va atacando, y Arbolea desahoga con, con Estrada. Estrada, no sé, creo que aguanta la pelota y le hacen una falta, y Arbolea tiene la pelota en la mano, y yo lo veo a Galíndez que está conversando con, con Júber, con Júber Mosquera, y en eso, le digo, Arbolea, le digo, suelta la pelota, déjala ahí, le digo, yo cobro, y Arbolea se me, se me abre, y yo pateo, iban seis, siete minutos, creo, yo todavía estaba hasta frío, y yo solo escuché gol nomás, yo no vi la pelota porque la luminaria me, se me, se me perdió la pelota, pero eso ya lo habíamos trabajado por, que Galíndez es uno de los arqueros que le gusta jugar bien salido, y a los que tú vas a patear, Galíndez siempre, siempre te achica, Galíndez no se te queda dentro del arco, y ya en el 2018 habíamos tenido una jugada así con, con la bomba, la bomba va a patear, amaga, y se la pincha y pega en la, en la parte de arriba, Galíndez quedó parado, bueno, eso lo, lo practicamos, y ahí en la semana quedamos, eh, me quedé practicando, sí, el profe me decía, pégale de media cancha, que tú, yo sé que le, lo puedes hacer, pégale de media cancha, y, o sea, ya habían pensado en que ese gol podía, podía pasar, en que la, podía darse, no fue, no fue, no fue algo planificado, no fue algo del momento, eso ya estaba planificado, por lo que sabemos que, que Galíndez juega bastante salido, y bueno, wow, salió, salió, y, y bueno, nos quedó ahí, aunque, aunque creo que, eh, no quedó entre los mejores ahí de, de, de la Liga Pro, pero bueno, eh, yo, creo que quedó quinto, creo que quedó el gol, eh, ahí creo que ganó el de Garcés. No, el de Fidel, eh, se hizo una votación, y terminó ganando el gol de Fidel, que también fue de media cancha, en movimiento, que se lo hizo a, a Jorge Pinos, pero, no, termina siendo un verdadero golazo, tú me dices en serio que, me dices en serio, Lionel, que no viste cuando la prueba te entró, ¿no viste? No, no vi, no vi cuando la prueba te entró, yo nomás escuché gol, porque, o sea, Macara lleva bastante hincha aquí, todo siempre, y, creo que esa vez la, 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 la barra de Macara estaba al frente de la tribuna, y, o sea, yo pensé, yo no, 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 yo nomás vi la pelota cuando ya estaba dentro del arco, o sea, la parábola, a lo que pateo, nada más, ya, ya cuando ya iba en el aire, se me perdió la pelota, ya no la vi más. O sea, digamos esto de aquí, a ver, un poquito como para recapitular, tú dices que, le dices a Arboleda, deja la pelota allí, te das cuenta, a lo lejos, la distancia que Galíndez estaba conversando con Júber Mosquera, ahí tú dijiste, ahora es. Sí, sí, Galíndez estaba más adelante del punto penal, porque también, ¿quién se va a imaginar que, que alguien va a partir de allá, pues? Obvio. Galíndez estaba, eh, más atrás, eh, el punto penal, más o menos, y yo lo veo que está, o sea, eh, está la falta, pero él no, no está mirando la pelota, él está mirando el compañero de él. O sea, él está, digamos, conversando otros asuntos, pensando que la jugada iba a seguir, eh, en esa zona. Sí, iba a tocar ahí, y cuando ya él ya quiere reaccionar, la pelota ya estaba en la cabeza de él, y ya. Obvio, pero tú te das cuenta que, que la pelota, eh, porque generalmente uno ve ese tipo de goles, en que la pelota da un bote antes de entrar, o termina sobrando al arquero, pero da un bote antes, ¿no? El tuyo fue directo, o sea, cayó adentro de las redes, y casi al ángulo, además. No es que fue una, una casualidad, un gol feo, incluso hasta dónde termina entrando la pelota. El mío, pero, el mío, ahí donde se arma el arco quedó en, en todo el ángulo, en todo el ángulo quedó. Eh, yo, sorprendido, no sabía qué, qué había hecho. Eh, los, me decían, estás locos, ¿qué hiciste? Yo, a ver, en otro mundo, yo estaba en otro mundo, pero bueno. Eso, eso te iba a preguntar, ¿qué te dijeron tus compañeros? Porque todos abrazan, yo, yo no sé, yo, yo te diría lo mismo, o sea, ¿qué hiciste, no? Pero, se ven que todos abrazan, que, que, se arrodillan, creo que agradecen al cielo, ¿no? Sí, sí, hay, hay, hay repeticiones que, que, o sea, que se le ve la cara a Champán, que, que queda mirando, dice, ¿qué pasó? Eh, Estrada, me decía, ¿qué hiciste? Eh, los muchachos, pues, los de la banca, salieron también, eh, yo no, no sabía ni qué había hecho, yo decía, ¿qué hice yo? No, gol, 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 yo decía, gol, gol, y ahí ya, ya, cuando fue pasando el tiempo, ya, uno ya se pone a analizar, y uno dice, ¿qué, qué gol, no? ¿Qué gol que, 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 que sale, no? Bueno, eh, el mejor gol de tu vida, en todo caso, lo, lo vas a recordar, creo, siempre, ¿no? Siempre, eh, comparto, te digo, es como ese gol que, que un día le vas a enseñar a tus nietos, mira, mira lo que hizo tu abuelito, ¿sí? Sí, 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 ese, ese creo que es el, el gol de, 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 de mi vida, eh, yo para ser lateral, creo que sí tengo, sí tengo, sí tengo, sí tengo gol, porque me gusta ir bastante al ataque, esperemos, ¿no? Que, que este año, pues, eh, sea hacer unos tres goles más, o los, los que se pueda, y, o ayudar a mis compañeros a que hagan, que, que para mí lo primordial no es dar asistencia, pero bueno, si, si está la posibilidad de hacer, pues, eh, se hace. Sueñas con, eh, por ejemplo, eh, estar en la selección, Leonel, eh, ¿cuántos sueños tienes? No me, no me respondiste esa, esa consulta. Eh, 27 años. 27. Eh, sueñas, sueñas con llegar a la selección, la tienes difícil eso sí, ¿no? Porque mira que en la posición de laterales e izquierdos, hoy, hoy tenemos muy buenos jugadores, ¿no? Además de, además que están jugando afuera, pero bueno, ya, como siempre decimos en el fútbol, la pelea es peleando, ¿no? ¿Sueñas con llegar? Sí, sí, es el sueño de todo jugador, ¿no? Es el sueño de todo jugador. Eh, sí, está duro ahí, está duro por, 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 por la competencia que hay, ¿no? No, Pervi, Palacio, Epineida, que también juega de lateral izquierdo, Chalá, Ramírez, pues, bueno, con su problemas que tiene ahí, pero, por, por, yo creo que se va a arreglar eso. igual no, como tú dices, la pelea es peleando si dan la oportunidad de estar convocado, pues bienvenido a SEA hacer las cosas de la mejor manera y si no, pues apoyar a la selección que igual es el equipo de todos uno siempre les desea el bien para el equipo, para la selección que siempre les vaya bien ahora están haciendo las cosas de la mejor manera y bueno, desde casa apoyando Soñar, como te digo, sigue soñando que buenas noticias siempre habrá y bueno, estamos ahí para apoyarte como compatriotas, un abrazo y que cosas buenas vengan Bueno, muchas gracias por la oportunidad de expresarme y bueno, bendiciones Dale Leonel, un abrazo, cuídate Un abrazo Bueno, ha sido Leonel Quiñones, muchísimas gracias al lateral volante zurdo del conjunto celeste que nos ha acompañado hoy aquí a través de esta charla en Liga Pro, en nuestras redes sociales en el Spotify, iTunes y también en el YouTube será una espera de la próxima Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!